¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ayer sábado hice campana de vídeo. Estaba en Granada con mi familia de Granada, con los Calabuch, con David, con Dani, con Silvia y con cientos de personas que vinieron a una cosa íntima, privada, aunque pública. Pero bueno, no tocaba hacer vídeo porque creo que tocaba celebrarlo o conmemorarlo con todos ellos. Y el vídeo que tocaba ayer, lo veréis hoy, es la etapa 6 de la Barcelona-San Sebastián, 753 kilómetros, donde en la etapa 4 con Mercedes las habíamos pasado muy putas, fui ahí a buscarla y a repescarla. 80 kilómetros que nos hicimos juntos, más los 40 que se había pegado ella, con insolación, con tres lipotimias, pasándolas muy putas, dejo el link aquí abajo para que veáis. Que quizá fuimos inconscientes, pero bueno, es lo que quería hacer Mercedes, es lo que teníamos que hacer y el vídeo merece la pena. A la etapa siguiente tocaban 150 kilómetros de noche y me tocaban a mí, con lo cual no paré ni nada y me tiré esos 150 kilómetros. Y esas dos etapas fuimos así del corte, o sea, llegamos de milagro. Y entonces faltaba alguien que llegara y que de repente dijera, me cago en un punto, los sanjuanes aquí un poco más y nos la lían y yo tengo que repescar la carrera y meternos otra vez con tiempo de sobras. ¿Quién fue? Pues un tío que tiene más piernas que yo y más cabeza que una mula que se llama Odejil y que tenemos la suerte de tenerle trabajando en arroba gordonsim. Recordad, entre todos los que compartáis este vídeo, como cualquiera de los otros de las ocho etapas de la Barcelona-San Sebastián, sorteamos la equipación de Lo que te hace grande. ¿Cómo? O compartiendo el vídeo, o dándole retweet, o dándole like o comentando lo que vosotros qué. ¿No te crees para subir? ¿Aquí quién coño va a subir encima de la bici, tío? Piedra. No sé si os estaréis viendo, pero un rampón que flipas. Y me cago en su puta madre. Llevamos ya 30 kilómetros, ya casi media etapa. Y vamos de puta madre, de cara a ir recortando tiempo a la hora de corte. Por mis santos cojones que en esta etapa mordemos, aunque sea, una hora al reloj. A ver, entrad. Vamos, pío. Venga, para abajo. ¡Venga, vamos, vamos! Lo que querían, que dijéramos adiós. Pero no, no. Nos decimos son la carrera. Porque seguimos dentro. Ahora sí parece que ya es un poco más llano. Por suerte ya no hace tanto calor. Estos días, tanto Borja como Mercé, estuvieron rodando por el puto Monegros a casi 40 grados. Incluso en algunos momentos más. Estábamos nosotros en la autocaravana. Y nos marcaba 35 grados a la sombra. Y nada. Ahora, por suerte, todavía voy con las prendas largas que he salido en la mañana. Porque todavía hacía fresquito. Y hostia, la verdad que es que mola, eh. Independientemente de lo putas que estemos pasando. La verdad es que es un recorrido muy chulo. O sea, o algunas cosas que, bueno, que habría que mirar si se pueden solucionar. Pero bueno. Yo creo que, por lo general, está mereciendo mucho esta experiencia. Al ritmo que voy, yo creo que la vamos a acabar por cojones. Y nada, tío. Aquí no se para nadie hasta que lleguemos a Noeta Exaustos. Que nos espera un buen chuletón. Allí en Astéas o en la sociedad de mis padres. Así que nada. Aquí no se para ni Dios. ¿Tú te crees, tío? Me cago en la puta. Yo ya lo siento. No sé si esto irá al vídeo final o qué. Pero me disculpo de antemano con todas las brotas que estoy diciendo. Porque es que esto es para cagarse, tío. ¿Tú te crees? Que llevo un manilla que parece una chopper esto, tío. Que sí, que sí. Muy bonito e impactante. Y esto, si aquí hicieran un vídeo de los de GoPro, quedaría súper épico. Pero me cago en la puta, tú. Bueno, señores. Ya llevo ya la mitad de la sexta etapa. Venimos de allí. Los de palos molinos de viento. Y ya por fin. Y ya por fin. Parece que vamos en el buen camino. Bueno, estamos recortando mucho tiempo. Ya han pasado unas cuatro personas. Y esto, tío. Espera un poco. Bueno, como decía. Esto tiene toda la pinta de que vamos a llegar a Donosti. Pero sí o sí. Vamos por mis santos cojones. Como si tengo que hacerme de aquí hasta Donosti en bicicleta. Y aunque sea empujando como sea para llegar. Pero, tío. Esto lo vamos a acabar por mis santos cojones. Pues eso. Ya. Pasada mitad de carrera. Y yo creo que no llevo ni dos horas. Así que esto es muy buena señal. Señal de que vamos a muy buen ritmo. Como decía antes. Hemos pasado ya. Grabar el vídeo. No me quiero flipar. Mira que casi por haceros un vídeo. Nos cuesta una descalificación. Por confundirnos de track. Venga, fotito para Instagram. Últimos kilómetros. Según esto. Me quedan unos dos o tres kilómetros aprox. Estoy vaciándome a tope. Porque soy consciente de que. Todo lo que yo me esfuerce de más. Es tiempo que ganamos. Y esto por mis santos huevos que se tiene que acabar. Dos kilómetros. Y tira, 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 tira. Tira, tira. Vamos, está, está hecho, tío. Ha habido un momento de flojera. Justo aquí antes de empezar a subir el último puerto. Pero ahora ya lo veo muy claro. Ha habido una bajada un poco técnica. Una trialera. Pero estoy vacío. Ya estamos en Irurzul. ¡Hostia! Vamos, 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 vamos. Tenemos una hora y media, ¿no? Sí, sí, sí.